¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar en la descripción van a encontrar mi Instagram donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios e impuestos como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar hablando sobre una nueva oportunidad de inversión a corto plazo. ¿Querés abrir cuenta en invertir online, balance, bull market, ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo así que es un servicio abarcativo y personalizado y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí los dejo con el video. Bueno, en esta oportunidad como están viendo en pantalla vamos a analizar Walt Disney. Walt Disney me parece una excelente oportunidad en el momento que está atravesando en los precios en dólares que está teniendo en el día de hoy. Desde la parte del chartismo vamos a ver que el mismo empieza a reflejar un piso, si, hoy, que coincide con los precios que ha llegado a alcanzar en julio del 2022, en octubre del 2022, noviembre del 2022, marzo del 2023, mayo del 2023, fue techo en agosto del 2024, techo en noviembre del 2023 y ahora está haciendo piso en esta zona nuevamente. Así que desde el chartismo la figura inicial que yo considero que se agrupa más a lo que me parece importante lo considero en esta zona de precios que estamos viendo actualmente. Voy a eliminar estas así no confundenlo en lo visual lo que les planteo. Después avanzando con el mismo, esto obviamente es importante aclarar antes de avanzar, todas estas oportunidades de inversión fueron enviadas previamente a los clientes que yo tengo actualmente, ya sea como asesor financiero con los brokers con los que trabajo, en el cual me pueden contactar perfectamente con mi WhatsApp en la descripción y además a los que se encuentran suscriptos mediante la opción de abajo que dice unirme, mediante el nivel avanzado pueden acceder a el Telegram donde envío de manera anticipada esta oportunidad de inversión de CEDAR a corto plazo, algo semanal, mensual y aviso la venta, en el cual también hay otros activos que ya también fueron avisados anteriormente. Así que retomando con la idea, podemos ver que hay una zona de pisos bastante interesante, es una empresa que después de la presentación de balance empezó a recuperar y está presentando estos nuevos pisos que me parecen atractivos para volver a ingresar. Yendo a otra situación bastante interesante, vamos a ponerle las medias móviles y RCI que utilizamos optimizados con el programa Metastock, Disney, bueno tenía 4% de ganancia, 3-3 ganadores, 2 perdedores, medias móviles de 5 y 22, RCI en 2 días, 6-3 ganadores, 4 perdedores y 24% de ganancia, todo esto optimizó con el programa Metastock, que lo tienen acceso clientes para que lo puedan utilizar y tenemos acá 5, 22, 2. Vamos a colocarlo acá. 5, 22 y 2. Acá hay una cosa interesante que es importante analizar, tenemos el Concord, acá chiquito, pueden ver manos, chicas comprando y manos grandes manteniendo la compra, está aumentando la compra por la parte de las manos chicas, así que todavía no dio señal, pero se están acercando nuevamente, ya habían dado señal de venta acá, ahora se están acercando nuevamente, lo cual es una buena señal. Después vamos a agregar el RCI, el RCI lo vamos a poner directamente acá en 2 días y nos disparó la señal de compra. Está bien en que nos disparó señal de compra acá y aprovechó toda esta suba y nos dio la señal de venta correspondiente acá, la verdad que estuvo muy bien, nos vuelve a dar señal de compra acá y nos vuelve a disparar acá, lo cual funcionó bastante bien, es bastante eficiente el RCI en 2 días, pero lo vamos a completar, a complementar en realidad con el estocástico. Y miren lo interesante acá, el estocástico nos da señal de compra acá en este momento y acá lo único que hizo fue ir para arriba, ¿sí? ¿Cuándo es el momento que dio venta? Acá, ¿sí? En este momento. Ahora vuelve a dar nuevamente señal de compra acá, así que también es un buen momento para aprovechar e ingresar dentro del mismo, ¿sí? Me parece que es una empresa que tiene un muy buen camino como para seguir creciendo y desarrollándose. Obviamente también es una empresa interesante para largo plazo, pero para aprovechar en el corto me parece más que atractiva la compañía para ingresar. Así que eso por un lado tenemos el RCI, tenemos el Concord, tenemos el estocástico y las medias móviles de 2 y de 22, de 5 y de 22, por el momento no dieron señal de compra, habían dado señal de venta recientemente, dieron señal de compra acá, muy eficientes, y dieron señal de venta acá, dando un margen de ganancia. Perdón, vamos a agarrar acá. Acá da la señal de venta de un 7,2% en 35 ruedas. Así que la verdad, más que acorde. Obviamente todas estas cuestiones las explico dentro de mi plataforma de cursos, la cual se llama 4Wise. Pueden ver acá el curso que tengo disponible, que le va a ser de utilidad, trading de cero avanzado en bolsa, que se explica desde cero todos estos indicadores, velas japonesas, pisos y techo, medias móviles, RCI, Concord, práctica integral, triángulos, canal, hombro cabeza a hombro, retroceso de Fibonacci, osciladores estocásticos, medias móviles, optimizados, todo utilizando TradingView. Mucha práctica, termina con Psicología del Inversor, Money Management, dura más de 3 horas, 4.000 pesos el curso, lo pueden pagar en 6 cuotas sin interés con Wallabiz, que es como el mercado de pago, pero de Wallabiz. Así que pueden pagarlo con cualquier tarjeta. Y me parece que se encuentra en un buen momento de compra. Además, quisiéramos agregarle algún retroceso de Fibonacci. Yo preferiría trazarle después de la gran suba última que había tenido desde acá. Al último mínimo que llegó a alcanzar. Y miren, llegó a tocar los 50 puntos de Fibonacci. Y volvió a caer. No puede romper por encima de los 50 puntos de Fibonacci. Volvió a caer por debajo de los 38.2. Y ahora se encuentra ahí en esta zona de nuevos pisos, de estas zonas importantes de resistencia. Así que me parece interesante y atractivo. Aprovechar esta compañía en el corto plazo para hacer un trade. Me parece más que interesante. Sí, es una empresa que hay que tener atención porque quiere comprar la Apple, quiere comprar la Amazon, por lo que se viene comentando, pero para mí es una empresa que se va a reestructurar y va a seguir creciendo porque es un monopolio en cuanto a entretenimiento. Así que yo aprovecharía y la seguiría de cerca como para mantener posición dentro de la misma o aprovechar este trade que considero a corto plazo. Así que bueno, espero que haya sido útil a este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa.